señoras y señores hoy con ustedes la actualización del camaro su así no lo crean así se ha posicionado este su y en su más reciente generación y más en esta versión rs la más deportiva de todas esta atractiva camioneta que mide un poco más de 4.8 metros de largo recibe una actualización de media vida reafirmando su carácter deportivo con miras al 2023 bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer la nueva chevrolet blazer rs que monta el mismo motor aspirado b6 de 3.6 litros el cual desarrolla 305 caballos de potencia y 365 newton metros de torque ese diseño futurista y muy deportivo de la actual generación que conocemos desde el año 2018 se acentúa aún más con los retoques realizados en este modelo que ha causado gran furor y que sigue más vigente que nunca una camioneta que llega fabricada de la planta que tiene general motors en ramos arispe en méxico para los que buscan una su y de tamaño medio y que ofrezca un gran desempeño en el frente de la parrilla sigue siendo muy agresiva pero ahora mucho más estilizada conservando por supuesto la visión de las luces como en otros modelos de última generación de general motors en la parte superior están las luces día ahora son mucho más alargadas y en la parte de abajo están las luces principales que son de alta descarga en xenón y se diferencia de la anterior versión gracias a este aplique que se une a la parrilla y esta versión además se destaca por el emblema de chérolet en negro y el emblema de rs en este lugar además por los acabados en negro brillante en la parrilla y en las partes bajas del carro lateralmente se nota ese diseño robusto y deportivo con unas líneas muy marcadas que se realzan gracias a los acabados en negro brillante en los pasos de rueda en los parales y en las barras de techo además de este aplique que hace que el techo se vea como flotando y se complementa con el emblema blazer en negro brillante también en este lugar y uno de los cambios más destacados en esta actualización es el nuevo diseño de los rines bitono de seis radios de 20 pulgadas con llantas en medidas 235 55 r 20 que se suman a ese look deportivo de esta camioneta y que configuran una altura mínima con respecto del piso de 18.8 centímetros atrás la nueva blazer rs es prácticamente la misma que ya conocíamos pero la gran diferencia es el nuevo diseño entrelazado de los stops en led muy llamativo por cierto que se complementa con las dos salidas de escape el bumper en color negro y el spoiler muy deportivo en la parte superior y con respecto al maletero o el baúl es de apertura eléctrica o con función de mano libre si tenemos las llaves en el bolsillo simplemente debemos ubicar el pie debajo del emblema que se ve reflejado en el piso bueno de día es difícil saberlo pero más o menos en ese lugar de noche lo van a ver muy fácilmente al interior pues el espacio es suplemento amplio son 864 litros de capacidad el cual se puede ampliar si empleamos las sillas traseras en proporción 60 40 y hay otros detalles muy prácticos como por ejemplo la apertura la podemos regular por medio de una perilla que está en la puerta del conductor ya sea tres cuartos o completa y en este lugar se encuentra una toma de 12 voltios más espacios donde llevar objetos y debajo del piso del baúl pues se encuentra la llanta repuesto que es temporal y otros espacios donde llevar algunas cosas y con respecto al tamaño seguramente ya han visto esta camioneta en las calles pero no sobra recordarles las medidas este es un suví que está fabricado sobre la plataforma c1 xx de general motors configurando una carrocería que mide 4862 milímetros de largo 1947 milímetros de ancho mil 703 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2 mil 863 milímetros y su peso es de mil 956 kilos y para los más aventureros miren este detalle podemos quitar esta pequeña compuerta aquí ya viene incorporado el sistema para enganchar un trailer incluso el sistema de frenos el cual puede arrastrar hasta 543 kilos en el interior los cambios fueron sutiles pero vale la pena repasar todos los detalles gracias a que conserva pues esa estampa musculosa y deportiva que se combina con una buena calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos y duros pero de muy buena sensación al tacto además de estas costuras rojas junto con las rejillas del aire acondicionado que están inspiradas en el camaro y estas terminaciones en un gris metalizado oscuro tanto en las puertas como en la consola y en el tablero y para el perfil de esta camioneta pues también vale la pena resaltar el tacto que ofrece el volante por supuesto forrado en cuero con costuras rojas y un detalle es que se puede regular en diferentes posiciones eléctricamente con un botón que está en este lugar además cuenta con botones para gestionar por ejemplo el control de crucero que es adaptativo con funciones top and go de este lugar de aquí también podemos calefactarlo con este botón entonces se pone caliente el volante y del lado derecho podemos gestionar todo el computador de a bordo para subir y bajar el volumen o cambiar un emisor o una canción lo hacemos con las paleticas que están en la parte de atrás en cuanto al computador de a bordo o tablero información combina una pantalla digital de 8 pulgadas donde podemos ver toda la información de viaje las alertas del carro el velocímetro entre otros que se combinan con dos medidores análogos o de agujas en los costados para darnos información u otros datos como las revoluciones el medidor de la gasolina entre otros y pasando a la consola central pues aquí se destaca una gran pantalla digital que por supuesto tiene conectividad con apple carplay y android auto me gustó es que la pantalla es de alta resolución cuenta con bluetooth wifi reconocimiento de voz con la interfaz city ice free además de mapas de navegación con tráfico también cuenta con cámara reversa o de visión de 360 grados con líneas guía de muy buena definición con sensores y un punto a destacar es el sistema sonido voz e de 8 parlantes con amplificador y subwoofer realmente suena muy bien y un detalle que a mí personalmente me gusta mucho es que trae botones de acceso rápido para diferentes funciones acceder a diferentes menús subir y bajar el volumen poner en silencio cambiar una canción en fin en este lugar hay otro detalle es que miren si yo primo se abre la guantera frontal aquí está el botón para apagar el control de estabilidad ese nunca lo debemos de utilizar a menos que estemos atascados aquí está el botón de encendido start stop el botón para activar o desactivar el auto hold o poner las estacionarias más abajo está toda la hilera de botones para gestionar el aire acondicionado que es de doble zona y hay algo bien interesante es que en los extremos están los botones para activar o desactivar en tres niveles la calefacción o ventilación tanto para el conductor como para el acompañante en este lugar y hay otro detalle interesante es que miren aquí yo puedo gestionar digamos la velocidad del ventilador pero girando yo puedo regular la temperatura en este lugar pues están los dos puertos usb tipo a y tipo c además cuenta con cargador inalámbrico para celular en este lugar la palanca de cambios pues de muy buena manufactura dos espacios para llevar botellas además cuenta con cenicero esto pues ya es poco usual aquí está la perilla para gestionar los modos de manejo que son 5 este es para activar o desactivar los sensores de parqueo o activar las líneas guía aquí otro lugar donde podemos llevar monedas una muy buena guantera central que sirve de apoyo a brazos además ahí encontramos otros dos puertos usb otro tipo a otro tipo c una toma de 12 voltios bueno en fin ahí podemos llevar muchas cosas y un punto a tener en cuenta es que el botón para activar o desactivar el freno de parqueo electrónico está ubicado a la izquierda del volante junto a la activación de las luces automáticas o el botón para regular la intensidad de la luz en el tablero y con respecto a las sillas ofrecen un corte muy deportivo de acuerdo al perfil de este auto la verdad es que la posición de manejo es muy buena además son blandas no queda muy bien ubicado muy confortable vienen forradas en cuero micro perforado recuerden que tiene calefacción y ventilación con costuras rojas además ambas sillas se pueden gestionar eléctricamente y la del conductor tiene memorias pero algo realmente a destacar que pocos modelos tienen es que el espejo retrovisor central es electrocrómico y cuenta con una cámara la cual se activa desde el mismo espejo ofrece una muy buena definición y se puede ajustar dependiendo del gusto y todo esto se complementa con un muy buen nivel de equipo para su segmento con espejos exteriores electrocrómicos con ajuste eléctrico calefactales y abatibles eléctricamente los faros delanteros son inteligentes intel y beam que se cambian automáticamente la llave también es inteligente con la función de encendido remoto del motor esto es muy tradicional en las camionetas norteamericanas además las ventanas traseras vienen tintadas de fábrica por supuesto cuenta con sunroof panorámico el limpia brisas es automático intermitente con sistema yector de líquido y el de atrás trae intermitencia graduable entre otros detalles de confort y pasando a las sillas traseras este es otro punto a destacar en la blazer rs ya que miren mi posición de manejo miren la buena distancia que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza realmente pues tres personas adultas van a ir muy cómodas ya que el piso es prácticamente plano no se nota el túnel de la transmisión además hay detalles muy prácticos como por ejemplo miren yo puedo regular las sillas para digamos tener más espacio en el baúl o el maletero además también puedo regular el respaldo bien para una posición pues mucho más confortable en viajes largos por supuesto cuenta con un buen apoyabrazos con dos portabotellas miren hasta dónde va el techo doble panorámico cuenta con rejillas de aire acondicionado dos puertos usb uno tipo a otro tipo c una toma de 110 aquí hay un espacio donde podemos llevar algunos objetos y todo esto también se complementa con este botón que está acá que es para gestionar la calefacción de las sillas laterales y pasando a hablar de seguridad esta actualización de la blazer rs llega muy bien equipada en este apartado trae por ejemplo 7 airbags frenos ABS con EVD asistente de frenado control de estabilidad y control electrónico de tracción stability track indicador de presión de las llantas con ayuda de inflado y desinflado alerta de colisión frontal con indicador de distancia asistente de colisión alerta de tráfico cruzado alerta de detección de peatón asistencia y alerta de abandono de carril anclajes latch para ajustar las sillas de los bebés o los niños y el servicio on star que tienen casi todos los modelos Chevrolet en nuestro país este pues es una ayuda muy útil en el día a día o cuando sales a carretera ahora les voy a hablar del corazón de la nueva Chevrolet blazer rs un SUV con un corte muy deportivo el cual monta el mismo motor que ya conocíamos es un v6 aspirado de 3.6 litros el cual desarrolla 305 caballos de potencia a 6.600 revoluciones por minuto y 365 newton metro de torque a 5.000 revoluciones por minuto y va acoplado a una caja automática de 9 velocidades y por supuesto cuenta con tracción all-wheel drive ahora les voy a hablar de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verificó que esté en modo sport vamos a fondo 2000 realmente es muy enérgico este motor v6 y ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora la marca no especifica cuánto hace realmente pero yo estimo que está alrededor de los 6.5 segundos ni cuánto la velocidad máxima que está alrededor de los 220 kilómetros por hora pues realmente es un motor que arranca progresivamente los motores aspirados pues tienen ese como esa función o digamos que ese desempeño ahora que me hizo falta las levas de cambio en el volante pues al ser una camioneta con un corte muy deportivo muy seguramente muchos de ustedes van a querer tener un manejo pues mucho más personalizado por medio de las levas y la palanca de cambio la única forma de hacer digamos cambios es poniéndola en el modo l ahí yo ya puedo hacer cambios personalizados por medio de unos pequeños botones que están en este lugar pero eso principalmente es como para mantener el cambio porque es un engranaje low como en bajo por decirlo así entonces eso sirve es para mantener el cambio tal vez en pendientes pronunciadas en subidas o en sobrepasos largos entonces voy a volver a drive ahora tenemos cinco modos de manejo está el 4x2 que ahí generalmente pues vamos a estar en ciudad el 4x4 que es automático recuerden que este es un AWD el modo sport que es el que tenemos en este momento el modo off-road y hay un modo adicional que es muy interesante para muchos de ustedes que es el modo arrastre de trailers o de carga ese es súper clave también ahí podemos usar mucho el modo l cuando tengamos el modo trailer voy a volver al modo 4x2 ahora hay otros detalles de manejo interesantes y es que en el tablero se prende un b6 o un b4 cuando estamos en 4x2 o en modo vela o en modo digamos rodar por inercia entonces eso lo que hace es economizar combustible y con respecto al consumo de combustible que pues muchos de ustedes dirán bueno este motor b6 3.6 litros aspirado es muy grande realmente es un motor que gusta mucho en el mercado norteamericano tal vez se asemeja mucho a los motores turbo de 2 litros o de 2.5 pero este motor b6 sigue gustando mucho entonces pues va a tener un consumo de combustible alrededor de los 24 26 kilómetros por galón en ciudad y unos 32 34 kilómetros por galón en carretera pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo y de las condiciones del terreno pues que cada uno de ustedes tenga ahora importante es que este auto se puede tanquear con gasolina corriente y el tanque combustible es de 82 litros unos 21.7 galones aproximadamente ahora es una camioneta que ofrece una posición de manejo pues muy cómoda una buena visibilidad en todos los ángulos ante el tacto del volante pues me gustó muchísimo y definitivamente pues el sonido del motor b6 no sé si alcanza a escuchar se siente muy bien seguramente muchos de ustedes que tal vez ya hayan usado tengan esta camioneta podrán confirmar en general pues es un suv musculoso que ofrece un gran desempeño la suspensión es firme pero no es muy dura y tampoco pues es muy blanda no se balancea mucho en las curvas realmente la puesta a punto o el enfoque pues es muy deportivo pero con un manejo suave teniendo en cuenta pues que es un perfil también familiar además recuerden que cuenta con tracción all wheel drive eso quiere decir que es 4x4 automático ella se adapta automáticamente según las condiciones del terreno y de los modos de manejo que les mostré ahora la dirección pues también es muy suave se maneja fácilmente eso sí como vieron la aceleración es contundente y las relaciones de caja ayudan a mantener el motor en un rango revolución es óptimo sobre todo en el modo sport y hay algo que me gustó mucho es que la silla el conductor se puede configurar con alertas de seguridad eso quiere decir que puede hacer que la silla tenga vibraciones para tener alguna alerta o incluso también por medio de sonidos y para los que tienen finca o arrastran algún tipo de remolque es importante que tengan en cuenta que la blazer rs trae un modo de manejo específico para esto y esto ayuda en seguridad a la hora de conducir el auto definitivamente un sui muy llamativo pues ustedes ya lo han visto realmente pues este carro fue toda una sensación desde que se lanzó a esta generación está diseñado para un nicho de personas que priman el desempeño y el confort sobre otras cosas eso sí me siguió faltando las levas en el volante como les conté ahora en esta actualización una camioneta que realmente tiene un corte muy deportivo y que la podrán conseguir en cinco colores diferentes rojo malbec plata sable negro blanco y rojo ardiente como ésta que tuve a prueba en conclusión así los cambios no hayan sido muy profundos realmente creo que no los necesitaba sigue siendo un sui muy llamativo de hecho ha sido todo un referente en su segmento y por algo es catalogada como el camaro sui un sui que sigue estando más vigente que nunca y que seguramente la veremos por muchos años más hasta que nos encontremos con la blazer iv o la versión 100% eléctrica que buscará otro nicho de mercado u otro perfil que les parece les gustó la nueva chevrolet blazer rs como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!